La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social trabajará durante los días de fin de año en procura del pago completo y a tiempo del aguinaldo en el sector privado, esto luego de que se diera a conocer la campaña aguinaldo completo y a tiempo, que se extenderá hasta el 4 de enero del próximo año. Del 29 de noviembre al 20 de diciembre se estará brindando información y asesoría sobre el cálculo del aguinaldo a las personas trabajadoras del sector privado, de acuerdo con lo que se establece en la ley, el aguinaldo es un derecho de toda persona trabajadora que tiene al menos un mes de laborar para un mismo patrono y la fecha máxima de pago es el 20 de diciembre, es por eso que a partir del 21 de diciembre se dará atención exclusiva a las denuncias que ingresen por incumplimiento de este derecho laboral. En el caso de la regional de la zona sur ubicada en San Isidro de El General, estarán atendiendo los días jueves 21, viernes 22 y sábado 23, además de miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de diciembre de 2023 e inclusive miércoles 3 y jueves 4 de enero de 2024 en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.